Esto es todo el juego. Tú empiezas aquí, aquí es hasta donde llegaste tú, esta es la escalera, este es el nivel final. Entramos en casa de Carlos Coronado, que también es su lugar de trabajo. El motivo de la visita se llama Infernium, su último videojuego. Después de explorar la realidad virtual con un par de títulos, vuelva a un formato más tradicional, explorando nuevos caminos con un juego creado prácticamente por él solo. Una montaña rusa, de que va subiendo mi carrera como desarrollador, y todo culmina en Infernium. Yo hay cosas que simplemente hace un año no sabía hacer, y para mí Infernium es un reto de hasta dónde soy capaz de llegar. Habla de cosas muy concretas y muy específicas. No sé hasta qué punto hubiese sido también ético poner a cinco personas hacer una idea tan, 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 tan personal. Yo creo que cuando los juegos se hacen en equipo, hay que dejar a un lado las ideas más personales y únicas, ¿no?, y ceder un poco. Infernium es un juego de sensaciones, donde nada es lo que parece. La idea parte de una experiencia personal de Carlos, en la que estuvo a punto de perder la vida. De ahí surgió este viaje psicológico. Y yo recuerdo salir del agua y el patrón del barco con el que fuimos a bucear me dijo, es muy improbable que te mueras en diez minutos, porque había sufrido una descompresión. Mezclo vivencias y experiencias personales, esta es la más importante, con muchas otras, y en vez de crear una narrativa fantástica del demonio en el infierno que quiere, o los dioses que han venido, tú tienes que derrotarlos, es una narrativa muy personal, de cuatro buceadores que por casualidad se encuentran en el infierno. ¿Y cómo lo gestionan? ¿Qué hacen con esa información? La narrativa en los videojuegos siempre tiene que estar supeditada a un segundo plano. El jugador se mueve en un paisaje lleno de contrastes y fantasmas. Aquí los espacios abiertos esconden peligros. Cada uno elige, en apariencia, el camino que quiere. Un infierno inspirado en la belleza que nos hace sentir ansiedad. Yo lo que quiero que la gente entienda es que el terror no es algo feo, sino es una cosa mucho más psicológica y se puede mover en muchos más niveles. Que el terror no es solo miedo, que también puede ser angustia, que puede ser agonía, que puede ser tensión. Tienes 25 vidas, si las pierdes todas, pasan cosas. Es un juego difícil porque, por la propia condición humana, es decir, cuando tú tienes una idea en tu cabeza y la quieres llevar hasta el final, y eres incapaz de cambiar por nada del mundo, es cuando el juego te penaliza y te perjudica. Cuando te adaptas a cada situación, manteniendo tensión constante, es cuando el juego mejora la dificultad. Todo está pensado para que como jugador pierdas el control de la situación. Carlos se define a sí mismo como un hombre orquesta. Ha sido un gran reto crear sin ayuda este juego, al que ha dedicado un año de su vida. Un trabajo que le ha permitido correr riesgos. Hay que tener en cuenta que los juegos no solo tienen que servir para recuperar la inversión, entonces estamos en las mismas. Cuando haces un juego, como mínimo, tiene que servirte para, uno, recuperar la inversión, y dos, tener suficiente dinero para el siguiente desarrollo. Infermium es un año de desarrollo. Yo entiendo que a mucha gente eso le pueda sorprender, pero es que en una industria que te cambia todo tanto, a mí ya me acojona pasarme un año desarrollando. La idea es que vuelvas y digas, hostia, ¿qué es esto? Y esto es el juego no lineal. Dice que Infermium no es un juego para todo el mundo. No solo por su elevada dificultad, sino también porque hay momentos donde se pasa mal. Y lo ha conseguido sin vísceras, ni bichos, ni disparos. No solo por su elevada dificultad, sino también porque no solo por su elevada dificultad. Gracias por ver el video.